Te recuerdo así, tu pelo en libertad y el ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote admirar, intocable, inaccesible, irreal Irreal, fría como... Hola amigos, el día de hoy estamos con esta canción que tiene algunas cualidades especiales. Es una canción muy corta, fácil de memorizar y también es muy fácil de cantar. La vamos a dividir en dos partes, la parte de la estrofa y la parte del coro. La canción está en la tonalidad de la menor, Luis Miguel la canta en do menor, o sea aquí. Si quieres cantarla a la altura de Luis Miguel, entonces tienes que poner el capotraste en el tercero y tocar con los mismos acordes que te voy a dar. Pero como es seguro, muy pocas personas van a llegar a esa altura. Entonces te aconsejo que pongas el capo en el uno o lo toques sin capotraste en la menor. Los acordes que entran son todos los de la tonalidad de la menor. La, mi séptima, re menor, sol séptima, do. Y este acorde que también es parte de esta tonalidad que es semi disminuido. El arpegio que vamos a usar en la parte de la estrofa es pulgar, índice, anular y medio al mismo tiempo e índice. Tenemos ahí la progresión y si lo tocamos lento te suena así. Te recuerdo así jugando a enamorar. Anidosa, caprichosa, ideal. Te recuerdo así amando sin amar. Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar frío. Bien ahí empalmamos el coro. La proyección va a ser muy similar, muy similar, no es igual, pero es similar. El rasgueo que vamos a usar es dos pulgares para abajo. Anular medio índice para abajo. Y otro pulgar más para abajo. Tría como el viento. Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar por eso No sé si te tengo No sé si vienes o te vas Eres como un potro sin romar Bien, esta canción la tenemos en el pdf de las 100 mejores románticas Puedes entrar aquí en esta dirección En cada uno de estos volúmenes vienen los enlaces Para que puedas revisar todos los videos que tenemos en el canal Suerte Gracias por ver el video